En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijo Un hombre plantó una viña, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la escritura? La piedra que los constructoras rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos. Pero tenían miedo a la multitud y dejándolo se fueron. ¿Qué buena pregunta resuena hoy, en este día en que la Iglesia recuerda a María como madre de la Iglesia? ¿Qué creen que hará el dueño de la viña? ¿Qué creen que hará el Señor, el dueño de la viña, con la Iglesia, que es su viña? ¿Qué creen que hará con estos viñadores, que lejos de asumir su tarea como un humilde servicio al estilo de María, la sierva de Dios, pretenden adueñarse de la viña? La ambición humana, la soberbia, el deseo de la vanagloria, es la gran tentación que seduce a los viñadores de ayer, de hoy, de siempre. ¿Cómo estar alertas nosotros para que podamos contentarnos, no digo conformarnos, sino de verdad alegrarnos y que nos baste el ser administradores de las cosas de Dios? Que el Señor nos ayude a cuidar el corazón, ese corazón que está colmado de los dones y carismas del Espíritu Santo que acabamos de celebrar ayer en Pentecostés, para que conservemos ese espíritu de diaconía, es decir, de servicio generoso, abnegado, creativo, pero sobre todo de servicio humilde, que nos ayude a administrar estas cosas del Señor, teniendo como modelo a María, Madre de los Viñadores Sencillos. Que ese modelo nos inspire a dar lo mejor de nosotros en el cuidado de la viña del Señor, a Él que nos ha invitado a trabajar a su niña, a Él que cuenta con nuestro servicio para seguir administrando a esa niña, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como ya si te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que por la intercesión de María, Madre de la Iglesia, modelo de todo buen viñador, les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.